Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a resolver un examen. Es de la prueba para la obtención del título de graduado en educación secundaria de la Comunidad de Madrid. Pertenece al ámbito científico tecnológico y es de la opción de enseñanzas académicas. No confundir esta con la otra opción que es de enseñanzas aplicadas. En este caso son las matemáticas un poquito más complicadas. Este examen pertenece a la segunda convocatoria que se hizo en septiembre de 2020 y como es un poco largo lo voy a dividir en dos partes. Esta es la primera de las dos partes. En otro vídeo subiré la segunda parte. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película sino un alumno activo. Los conceptos que utilizaremos para resolver este examen son los siguientes. Operaciones con números reales y notación científica. Repartos, interés simple y compuesto y el área de una corona semicircular. También veremos el estudio de una función lineal. Y antes de comenzar a resolver esta primera parte del examen os recuerdo que podéis seguir recibiendo más vídeos como este si os suscribís al canal y activáis la campanita. Y os agradecería que le dejaréis un like al vídeo. Así me animaréis a seguir creando más contenido como este. Y sin más dilación comenzamos con el primer ejercicio. El enunciado dice lo siguiente. Calcule el resultado de las siguientes expresiones indicando los pasos intermedios para obtener el resultado final. Asimismo el resultado del apartado A expréselo en forma del apartado B en formato científico. Los apartados los tenéis ahí en pantalla. Apartado A y apartado B. Y antes de comenzar a resolver los apartados os recuerdo que vamos a utilizar la jerarquía de las operaciones en la cual lo primero que tenemos que hacer son los paréntesis, después potencias y radicales, tercero multiplicaciones y divisiones y en último lugar sumas y restas. Vamos a comenzar ahora con el apartado A. En primer lugar vamos a tomar ese primer paréntesis y vamos a realizar la operación que hay dentro de él. Es una multiplicación de dos fracciones, por lo tanto se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. Mucho cuidado con el signo menos que hay dentro y con el signo menos que hay fuera del paréntesis. Al hacer 1 por menos 3 nos va a quedar menos 3, pero con el signo menos que hay fuera del paréntesis se va a convertir en más 3. Lógicamente el denominador 4 por 2 igual a 8. A continuación vamos a escribir ese cociente que nos han puesto de dos fracciones, un tercio dividido dos quintos, lo vamos a escribir de otra forma para poder hacerlo más fácilmente. Y el número decimal 1,5 lo vamos a expresar en forma fraccionaria como tres medios. Continuamos con el ejercicio. Puesto que la multiplicación y la división tienen prioridad sobre la suma y la resta, en este caso vamos a hacer en primer lugar esa división. Para hacer la división hay dos formas. O se multiplica en cruz o se le da la vuelta a la fracción que viene en la parte derecha y se multiplica. En nuestro caso es más rápido multiplicar en cruz, aunque a algunos matemáticos esto no les guste. Lo que hacemos es para hacer la división 1 por 5, 5 y lo ponemos en el numerador y 3 por 2, 6 y lo ponemos en el denominador. Una vez hecha esta operación ya sólo nos queda hacer la última parte que es sumar y restar esas fracciones. Para poder hacerlo debemos calcular el mínimo común múltiplo de 8, de 6 y de 2, que en este caso es 24. Si no sabéis cómo hacer el mínimo común múltiplo de cabeza, que es bastante lógico porque a veces se complica, es mejor que lo hagáis aparte vosotros en una hoja. Y si tenéis alguna duda ponedmelo en los comentarios. Una vez hemos determinado que el mínimo común múltiplo es 24, obtenemos las fracciones equivalentes. Dividimos 24 en C8, nos queda 3, y lo multiplicamos por el 3, que es el número que hay en el numerador. Por lo tanto la fracción equivalente a 3 octavos es 9 veinticuatroavos. Hacemos lo mismo con las otras fracciones. 24 entre 6, 4, por 5, 20, y 24 entre 2, 12, por 3, 36. Una vez tenemos ya todos los denominadores iguales, agrupamos los números positivos, los sumamos, 9 más 20, 29, y el número de negativo lo dejamos tal cual. Y por último hacemos la resta. 29 menos 36 es menos 7, y ya tenemos el resultado del apartado A. Menos 7, veinticuatroavos. Vamos ahora con el apartado B, que trata de la parte de operaciones con notación científica. En este caso, en primer lugar, vamos a hacer ese 10 elevado a menos 2 elevado a menos 3, aplicando la propiedad de las potencias, potencia de una potencia. En este caso, basta con multiplicar el menos 2 por el menos 3, que me queda 6. Y copiamos todo lo demás igual. A continuación, vamos a operar el numerador y el denominador. Haremos 10 elevado a 6 por 10 elevado a 5 es 10 elevado a 11, porque sumamos los exponentes y en el denominador hacemos lo mismo. 10 elevado a 7 por 10 elevado a 8 es 10 elevado a 15. Siguiente paso. Dividimos 10 elevado a 11 entre 10 elevado a 15. Como es un cociente de potencias de la misma base, basta con restar los exponentes. Por eso nos va a quedar 82 por 10 elevado a menos 4, ya que 10 elevado a 11 dividido 10 elevado a 15 es 10 elevado a menos 4. Pensadlo. 11 menos 15, menos 4. Pero, como nos dicen que tenemos que expresar el resultado en formato científico, nos queda un último paso. Todavía no hemos terminado. Ese 82 por 10 a la menos 4 lo vamos a expresar como 8,2 por 10 a la menos 3. Es decir, el 82 es 8,2 por 10 elevado a 1. Y al multiplicar 10 elevado a 1 por 10 a la menos 4, nos va a quedar 10 a la menos 3, ya que 1 menos 4 son menos 3. Y con esto terminamos este primer ejercicio, que como veis es muy interesante y tiene muchos pequeños detalles. Por lo tanto, si no lo tenéis del todo claro, os recomiendo que paréis el vídeo, volváis al principio, lo intentéis hacer por vosotros mismos y vayáis viendo las dudas que os van surgiendo. Y luego, con el ejercicio, completáis la corrección. El ejercicio dice lo siguiente. Apartado A. Una persona vende 0,128 kilos de oro y el dinero recibido lo divide entre sus 8 hijos. Sabiendo que le han pagado a 43,2 euros el gramo, halle el dinero que recibe cada hijo. Apartado B. Se quieren introducir 1,5 gramos de polvo de oro en pequeñas cajas de plata. Si en cada caja de plata se quiere introducir 0,1 gramos de polvo de oro, calcule el número de cajas de plata que son necesarias. Bueno, como veis, dos ejercicios de reparto. Vamos con el primer apartado. Lo que vamos a hacer para el primer apartado es calcular primero la cantidad total de dinero ingresada. Para ello se expresan los kilos de oro en gramos de oro, ya que el precio nos lo dan por gramo de oro. 0,128 kilogramos son 128 gramos de oro. Basta con multiplicar por mil para pasar de kilogramos a gramos. En este caso no he hecho factor de conversión porque me parece un cambio de unidades evidente. Aunque podéis hacer factor de conversión si os apetece. Por otro lado, la cantidad ingresada será igual al precio por la cantidad. En este caso, 43,2 euros por gramo por los 128 gramos de oro que ha vendido esta persona. Se simplifican los gramos, como veis, y vamos a obtener el dinero ingresado en euros, que son 5.529,6 euros. Ese es el total del dinero. Y ahora hay que repartirlo entre los ocho hijos. Como sabéis, el reparto se hace mediante la división. Es decir, la cantidad que recibe cada hijo, C, es igual a los ingresos entre el número total de hijos. Ahí lo tenéis en pantalla. 5.529,6 dividido entre ocho. En total, cada hijo recibirá 691,2 euros. Vamos ahora con el apartado B. Para repartir el oro en cajas, basta con hacer la división de la cantidad total de oro entre la cantidad total que se quiere poner en cada caja. Ahí tenéis la operación. Será 1,5 gramos que hay de oro en total, dividido en 0,1 gramos que vamos a poner en cada caja. Observad que los gramos se van y nos quedan 15 cajas. Por lo tanto, ya tenemos contestado este apartado B. Se necesitan 15 cajas. El ejercicio dice lo siguiente. Calcule el capital final en el que se convertiría un capital inicial de un millón de euros invertido al 1% de interés anual durante tres años. Mediante, apartado A, un modelo de inversión basado en interés simple. Apartado B, un modelo de inversión basado en interés compuesto. Vamos a resolver el ejercicio. Basta con aplicar las fórmulas correspondientes en ambos casos. Por lo tanto, si no conocéis la fórmula, deberíais buscarla. Yo, de todas maneras, la voy a poner aquí. El interés simple, la fórmula es el capital es igual al capital inicial por 1 más el tipo de interés por el tiempo. Recordamos que, en el caso del interés simple, cada año se generan unos intereses. Entonces, nosotros retiramos los intereses del banco y el capital se queda en el banco. En este caso, sustituimos los datos. El capital final será igual a 1 millón por 1 más 0,01, que es el 1%. Recordad que los tipos de interés en porcentaje hay que dividirlos entre 100 para ponerlos en la fórmula, por 3, que es el número de años. Hacemos la operación y obtenemos, al final, 1 millón 30.000 euros. Es decir, el millón que habíamos puesto y 30.000 euros de intereses. En cuanto a la capitalización compuesta, recordamos que, en este caso, no se retiran los intereses del banco. De manera que los intereses generados durante el primer año van a generar, a su vez, más intereses. De manera que la cantidad de dinero que vamos a obtener va a ser mayor. La fórmula es capital igual a capital inicial por 1 más el interés elevado al tiempo. Simplemente sustituimos tal como tenéis en pantalla. Y, lógicamente, esto necesitaremos la ayuda de una calculadora para hacerlo. El resultado podéis comprobar por vosotros mismos, que es 1.030.301 euros. Como podéis comprobar, y como habíamos dicho antes, se obtiene una cantidad un poquito más grande. De hecho, se obtienen 301 euros más. El ejercicio dice lo siguiente. La planta del edificio de un museo de arte contemporáneo tiene la forma de media corona circular con las siguientes dimensiones. Ahí tenéis la imagen y las podéis comprobar las dimensiones. A partir de la figura, se puede interpretar que el radio de la semicircunferencia interior es de 10 metros y el radio de la semicircunferencia exterior es de 20 metros. Considerando lo expuesto, hay en la superficie de la planta de este edificio. Y nos dicen que tomemos el número pi como 3,14. Vamos a resolver el ejercicio. El área de una corona circular viene dada por la fórmula que tenéis en pantalla. Superficie igual a pi r sub 1 cuadrado partido 2 menos pi r sub 2 cuadrado partido 2. Realmente, más que la corona circular, estoy haciendo la semicorona circular o media corona circular. Porque es la mitad. Por eso divido entre 2. Si no hubiera dejado pi por r1 cuadrado. Bien, como podéis entender, lo que estamos haciendo es calcular el área de la mitad del semicírculo, que es el grande, y le estamos restando la mitad del semicírculo pequeñito. Y ya está. Simplemente vamos a sustituir los datos y ahora lo único que hay que hacer es operar. Como no tiene mayor cosa, simplemente os pongo la operación en pantalla y damos el resultado. La superficie de la planta es aproximadamente de 471 metros cuadrados. El ejercicio dice lo siguiente. Los beneficios mensuales de una quesería, la cual solo vende un tipo de queso, en función de la cantidad de queso vendido, vienen dados por la siguiente gráfica. Ahí tenéis la gráfica. Y nos dicen en el examen, nota, los beneficios negativos que aparecen en la gráfica hacen referencia a pérdidas, ya que hay gastos fijos, en concreto 2.000 euros al mes, a los que la quesería tiene que hacer frente. Claro, si no vendo ningún queso, pues, en efecto, pierdo, lógicamente, esos 2.000 euros. Considerando esta gráfica, apartado A. ¿Hay la ordenada en el origen de esta función? Pues, la ordenada en el origen podéis ver que está ahí en el menos 2.000, y por lo tanto, diremos que I sub 0 es menos 2.000. Continuamos. Apartado B. ¿Hay la pendiente de la función? Pregunta muy interesante y muy típica. La pendiente de una función se calcula con la fórmula que tenéis en pantalla, a partir de los valores de dos puntos. Pendiente, a la que he llamado M, es igual a I sub 1 menos I sub 0, partido de X sub 1 menos X sub 0. Vamos a tomar dos puntos. Vamos a coger el punto extremo y el punto inicial. En este caso, X 0 y 0 será 0 menos 2.000, y X sub 1 y sub 1, 350, 5.000. Aplicamos ahora la fórmula y obtenemos, como podéis ver en pantalla, que el valor de la pendiente es 20. Apartado C. Hay de la cantidad de queso que hay que vender para obtener un beneficio de 1.000 euros. Bueno, para obtener 1.000 euros nos fijamos en el eje Y, trazamos una línea horizontal y vemos cuál es el punto en el eje X al que corresponde. Como podéis ver en la gráfica, se observa que los kilos de queso que hay que vender para obtener un beneficio de 1.000 euros son 150 kilos. Ahora bien, no me voy a conformar con explicar esto, sino que os voy a explicar cómo podríamos obtener, a partir de la ecuación de la línea recta, estos kilos de queso vendidos para obtener 1.000 euros de beneficio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a escribir la ecuación de la línea recta, que es Y igual a MX más la ordenada en el origen que hemos llamado antes, Y sub 0. Sustituimos los datos en la recta. 1.000 euros de beneficio igual a la pendiente, que son 20 por X, que son los kilos de queso que estoy buscando, menos 2.000, que son los euros que hay en la ordenada en el origen. Simplemente despejamos X, lo he hecho rápidamente porque ahí no me queda mucho espacio en la pantalla, pero en caso de duda, hacedlo vosotros paso a paso y obtenemos, como podéis ver, el mismo resultado. 150 kilos de queso hay que vender para obtener 1.000 euros de beneficio. En el apartado D nos dicen, de acuerdo con la gráfica, a partir de qué cantidad de queso vendido los beneficios son 0 o mayores que 0. Bueno, podéis observar en la gráfica donde marca la flecha, que es a partir de 100 kilos. A partir de 100 kilos los beneficios son 0 o mayores que 0. Y hasta aquí ha llegado esta primera parte del examen. Espero que os haya aclarado las dudas que pudierais tener. Si queréis seguir recibiendo más vídeos como este, podéis suscribiros al canal y activar la campanita. Y si queréis seguir viendo el resto del examen, estad atentos porque en breve os voy a sacar otro vídeo con el resto de ejercicios. Os agradecería que le dejárais un like al vídeo y que lo compartierais con toda la gente que necesita este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!